ahí lo veo con la cámara bueno ni malmonte con suel a variar los bichos tal vez de suelta abajo está en cambio pluma traje el mistito y la reina muera que me regaló suel allá atrás y apenas colgamos los bichos vino un verde a ver si tenemos suerte y ya quería venir a arrimarse el verde de Joel está contestando se están arrimando los verdes a poquito está enojado andan comiendo igual los verdes no sé si están uno o dos no están acá allá está el verde ¿sabes de Joel? sí uno más abajo si no son pichones capaz que sí son pichones no le da mucha onda bueno pues se están arrimando igual van tranqui están bajo todos los bichos ahí están los dos mirá acá hay uno estamos lejos che para enfocarlo bien a ver si lo ven ahora le cambiamos lugar el verde mirá mirá se vino ahí está acá arriba mío mirá no tapan las hojas ahí se vino el otro se vino el otro ya lo reino y no está muy bajo ahí se van arrimando y no está muy bajo está regalado ahí viene si no se caigan a palo se tiran una trampilla mirá ya hay una comida ya hay una comida está muy bajo para mí se va a tirar la comida si creo que un pichón me parece si no voy a agarrar un pichón allá anda atrás allá anda el otro allá anda el otro no quiero que te salen no no y eso no quiero que se te tira ahora de ahí si que se te da pelea mira el otro mirá el otro si hace pichones cuando los boludeos aquí por lo menos que no este viene a pelear me parece mirá baja el suelo si no importa igual se arrimaron por lo menos que es mala la bicha esa mirá el otro de ahora está con los rindamburos están con hambre tu bicha eso también puede ser la esta muy bajo si no tiene mucha comida nos cuesta levantar si acá nomás donde estamos un poquito más para adelante hay una ronda de mandaril ah mira igual al de maduro en tope de la mandarina se la hacen percha ahí esta enojado pero se va al otro si se fue a la reina mora esta leyendo unas mierdas el caballo le abrió la manguera están lindas ay papá mira que patrán increíble que estas comiendo mira la comida mira la comida pasa que alguien esta esperando que se acerque que se acerque para correr lo mas vale mira la previsione pero me sorprenden los bajos que estan pero yo te digo si tiene un pedazo de pan la trampera pero de cabeza se tira vos te vas a reir pero yo tenía un pedazo de pan del otro día que fuimos con el rodrigo al campo en la mochila y antes de venir lo saqué te lo juro porque tenia unos guantes tambien que habia llevado y estaban todos mojados y estaba el pan en una bolsa esta super bajo el verdoso de de suelo salen un replume pero igual se para loco todo el verde cuando se enoja se infla y se para fíjense que infla el pecho y se para con el pico para arriba se ha enojado pero tranquilo estoy grabando asi porque de una distancia que re lejos eh pero bueno igual se ve lo tiene al lado apunto como para tirarse pero quedo quieto ahi nomas lo esta mirando ahora si ahi vino le tengo que meter pan como para que venga y se tira malo o no esta glorioso el pan que es el otro verde dos verdes mas venido pero primero vamos a enfocar este que se case a ver ese vino enojado dale casate estas re desconfiado mira como ve de arriba el tarro mira ahi esta el otro ahi esta el otro ahí se ve ahora ahi esta el otro donde entra en confianza se tira ya esta mira es un volador es lo que tiene el tarro adelante y el pan atras se tira el tarro si 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 ahi se casan los dos juntos 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 no se le tiran a pelear pero loco busca lo importante es no dejar de variarlo era un bichito lindo eh la verdad la reina mora que me regaló loco ahi se escucha cantando bajito esta hay que probarla tiene condiciones mira se le tiró la sacó corriendo la reina mora tiene condiciones y el mistito también que bueno que me regaló otro amigo estuvo cantando un par de veces es re cantor en mi casa es re cantor falta variar capaz pero va a andar también para hacer el video casando a mi chito hay que verlo mira la de reina mora la sacó carpiando